Bienvenido a Buenos Días Cripto, todos los días puntual y confiable como un reloj suizo viene este noticiero todos los días hacia ti desde Alemania con las noticias más relevantes del mundo de las criptomonedas y si tú quieres ganar dinero con criptomonedas y todavía no estás suscrito a este canal ahorita ve para abajo antes de ver el contenido suscríbete y activa la campana porque en muchas ocasiones yo estoy hablando de criptomonedas que están a punto de despegar y si tú ves este video más tarde ya puede ser que te perdiste las primeras ganancias y sería una lástima entonces también activa la campana y de una vez si tú ves este video estás suscrito o no dame un like yo hago eso todos los días si me cuesta mucho mucho tiempo pero dame un like eso es lo que necesito porque porque si tú me das like más y más y más personas pueden ver este contenido porque YouTube lo considera importante entonces dame este like por favor hoy tú tengo noticias muy 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 relevantes y también aparte te puedes ganar 50 dólares en Bitcoin te lo digo en final del video cómo lo puedes hacer qué tienes que hacer y primero de qué hablo hoy hoy no hay noticias hoy estoy ya a punto de abordar un avión voy en unos momentos a México y desde ahí obviamente voy a seguir dando ese noticiero todos los días pero hoy te tengo una moneda que se puede multiplicar por mil se puede yo no soy vidente no soy asesor financiero simplemente te hablo de lo que yo hago pero yo estoy seguro que esta moneda se puede multiplicar por mil y te voy a explicar exactamente por qué y también aparte en final del video te voy a enseñar mis posiciones que tengo actualmente en el trading abierto te voy a hacer exactamente enseñar dónde tengo mis salidas dónde voy a tomar unas fichas de la mesa entonces quédate hasta el final y vamos a entrar en el contenido de una vez ahora hoy los mercados Bitcoin con un pequeño retrocedo pero bueno con tanta subida que ha tenido hoy una mañana me levanté muy 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 contento vi mis posiciones pero ya ahorita te lo voy a enseñar Ethereum sigue subiendo sigue subiendo si tú viste los últimos videos tú sabes por qué si no sabes por qué mira mis últimos videos y te voy a enseñar te vas a dar cuenta XRP sigue subiendo Bitcoin Cash bajó un por ciento Cardano subió medio por ciento Bitcoin Satoshi Vision perdió 2.7% Litecoin perdió 1.3% Chainlink perdió otra vez 2.3% pero estaba sí subiendo ayer también abrí una posición en Chainlink y el Binance Coin subió 4.6% ¿Quiénes son los ganadores y perdedores entre los 100 más grandes MSO? ganó 40% ganó 40% qué bueno qué bueno qué bueno porque yo también tengo esta moneda de Crypto.com si tú quieres registrarte para obtener una tarjeta Visa con que tú puedes gastar criptomonedas y ya no tienes que usar estos bancos que te dejan hacer cola y te piden papeles y te piden no sé qué tantas cosas si tú simplemente quieres moverte ganar dinero en criptomonedas y de ahí gastarlos aquí abajo ves un enlace de Crypto.com regístrate y te regalan 50 dólares cuando tú pides una tarjeta la tarjeta no te cuesta nada simplemente quieren que tú compras monedas MSO y los tienes tú guardados por 2, 3, 6 meses lo que tú quieres y te pagan por eso un staking prácticamente ahí ves el enlace y te regalan 50 dólares a ti y 50 dólares a mí donde si me quieres apoyar y quieres una tarjeta para gastar cripto ahí está RAN subió 19.5% Ocean Protocol 16.7% Swipe que bueno tengo también en mi portafolio Loopring 8.9 también tengo Torchain Terra Elbron también Elbron si ahí bastante gente tomaron ganancias como siempre te digo cuando tú inviertes criptomonedas y sube mucho si tú no lo ves a largo plazo toma tus ganancias porque la gente toma ganancias como dije ayer o antes ayer no me acuerdo bien nadie nunca se hizo pobre nunca nadie se hizo pobre por tomar sus ganancias demasiado temprano ¿no? a lo mejor no ganas que puedes ganar pero es imposible de siempre encontrar el punto más bajo y el punto más alto entonces toma tus ganancias si no otras personas lo toman Emperford otra vez perdió 20% Nexo perdió 5.6% Seacash 4% Monacoin perdió 3.4% Celsios Network perdió 3% Waves menos 3.4% Satoshi Vision ya hemos visto Avelink 2.7% Bitcoin Diamond que bueno ya pasó el Avelink yo te había dicho eso yo siempre te digo cuando yo te doy noticias apúntalo te dije que hay un Bitcoin Diamond Avelink y la gente compran antes para obviamente esperando un precio más alto pero después toman las ganancias yo también vendí mi posición de Bitcoin Avelink era de todas formas muy pequeña ok entonces yo te quiero hablar hoy de una moneda que yo creo que tiene la posibilidad de multiplicarse por mil ¿por qué? porque es una moneda que está ligado a nadie menos de Elon Musk y de Warren Buffett todas estas conexiones discúlpame pero no te los puedo decir ahorita porque son las 11.02 en 11.25 tengo que estar abajo en el taxi me van a buscar entonces solamente tómelo aquí se llama The Energy Web Chain Energy Web Chain está esta empresa básicamente hace todo 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 visible en un blockchain que tiene que ver con energía por ejemplo no sabes que hay mucha gente bueno a lo mejor en América Latina no pero en Estados Unidos en Alemania en Europa que están muy 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 interesados en usar energía que viene de una fuente renovable no es que no quieren por ejemplo energía que viene de quemar carbón o otro tipo de cosas que afecta el medio ambiente sino de la fuerza del agua del aire de solar y todo eso y ellos dejan rastrear a través de su blockchain de dónde viene tu electricidad porque obviamente esta esta energía renovable cuesta mucho más y te cobran a lo mejor más y te venden la barata que afecta el medio ambiente entonces una de esas cosas lo están haciendo ellos hicieron una un un contrato con una de las empresas más grandes a nivel mundial es de Alemania E.ON E.ON es una empresa que ofrece todo 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 que tiene que ver con energía a nivel mundial y ellos están entrando ahorita fuertemente fuerte 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 en el sector de la energía solar y exactamente ahí es donde hicieron una cooperación con esta energy web chain ok ahorita una empresa que quiere o que compró un tremendo terreno en Las Vegas en Las Vegas en Nevada al lado de Las Vegas en el desierto que entre otras personas está ligada a Warren Buffett y a Elon Musk y ellos dicen que van a proporcionar 6 a 7% de toda la energía para Los Ángeles imagínate, imagínate, imagínate aquí, aquí te voy a enseñar, tú pones Energy Web Token Energy Web Token, E-W-T y yo la verdad lo he visto ayer de un canal de Elliot Trading, Elliot Trading obviamente no quiero aquí tomar este este, como se llama el mérito para mí nada más, yo he visto eso en otro canal pero yo simplemente eso es lo que hago yo superviso, yo miro, escaneo todo el mercado todos los días y te busco lo más relevante y eso sí se me hizo muy relevante y mira, yo compré ayer y ayer todavía estaba, mira aquí tenemos, estaba 9, ahorita está a 13 si subió ya 40%, imagínate 40%, yo te digo 1000%, 1000% puede ser, te hablo de un año, dos años, de tres años y ahí en unas horas ya hizo 40%, sí, entonces para que tú veas a lo mejor no es buen momento ahorita entrar, pues quién sabe yo creo que yo voy a comprar más de esas monedas ¿dónde las puedes comprar? bueno, si tú los ves aquí, los últimos 180 días empezó con 6 centavos 60 centavos, 60 centavos, imagínate bueno, vamos a mirar porque obviamente existe más tiempo empezó con empezó con, sí, 60 centavos 60 centavos y ahorita está a 13 dólares imagínate son 20 veces de valor, 20 veces hubieras invertido 1000 dólares 7 días, 20 mil dólares y estamos hablando aquí de unos meses ¿sí? abril hasta agosto entonces, eso es algo, un proyecto donde yo digo eso tiene la capacidad de multiplicarse por 1000, ¿dónde lo puedes comprar? muy sencillo lo puedes comprar en KuCoin en Liquid, en Uniswap en BitMart, en Flinch yo tengo un enlace de referencia en KuCoin, si te quieres registrar en KuCoin eso es lo que más recomiendo, más fácil de manejar y ya ves aquí, ya la moneda es más cara aquí, ¿por qué? porque es lo más fácil de hacer para toda la gente, si te interesa y créeme, créeme, créeme ahorita hay gente ay, me gustaría pero no, que tengo dinero hombre tú no tienes dinero precisamente, ¿por qué no inviertes? ¿sí? no es que no no puedes invertir porque no tienes dinero sino que no tienes dinero porque no inviertes nunca te va a sobrar nunca la gente dice ay, ¿cuánto me sobra? invierto nunca te va a sobrar nunca te sobra agarra cada mes 20 dólares 20, 30 dólares no te hace ni más rico ni más pobre inviértelos en una moneda como esta yo te garantizo imagínate, si tú inviertes 30 dólares en esta moneda y se multiplica por mil son 30 mil dólares entonces, si tú ahorita estás sufriendo con muchos esfuerzos y a duras penas juntas 30 dólares ¿cómo te van a quedar 30 mil dólares? ¿ok? y por eso estoy aquí por eso estoy todos los días en este canal para enseñarte exactamente estos secretos que tú no ves en otro lado y dime ponme aquí un comentario si tú en otro canal de la Habla Hispana haz a alguien escuchar hablar de este Energy Web Token pónmelo pónmelo y ponme aquí mismo el enlace a ver si otro youtuber de la Habla Hispana no importa cuántos seguidores tiene habla de ese tipo de monedas que yo estoy recomendando aquí entonces no te estoy recomendando que compres ahora porque obviamente pues está en un hype yo esperaría yo creo que voy a tratar comprar más otra vez en si tal vez 10 dólares 10 dólares sería bueno 10 dólares porque 10 dólares por mil si imagínate 10 mil dólares si puede costar un token como este porque imagínate eso eso es el use case ¿por qué? ¿por qué muchas monedas fracasan? ¿por qué no tienen un caso de usabilidad? aquí ya está la usabilidad todo el mundo usa energía a nivel mundial billones de personas entonces está Warren Buffett está Elon Musk ¿más preguntas? ¿alguien? ¿alguien? ¿preguntas? entonces ¿qué esperas? también puede pasar que te digo ahorita no compres todavía espérate un poco y pum subas en cuenta también puede pasar nadie sabe ok entonces toma tu decisión ahora te como te prometí mis posiciones ok mi posición yo agrandé tú has visto a lo mejor mi video ayer puse algunas posiciones más y si fueron alcanzados porque el precio bajó otra vez esta vez no usé un stop loss que es muy arriesgioso arriesgado ponme en comentario como se dice sabes que no hablo perfectamente el español en fin aquí tú ves ahorita mis posiciones ya tengo abierto posición de 100 mil dólares ahorita me estoy ganando 452 dólares lo que es realmente muy poquito si tú lo comparas con la posición pero te dije que voy a enseñarte mi salida mi salida la puse aquí a 13.399 donde yo me gano 1.5 bitcoins que son más o menos 2 mil dólares cuando llegamos a este precio o 14 14 no son 21 mil dólares 21 mil dólares y pues eso es lo que yo creo que puede suceder aquí pero también voy a poner a lo mejor un trailing stop porque en en 12.800 también tenemos otro otra resistencia entonces 12.800 puedo yo tomar las primeras ganancias aunque no no lo voy a hacer mejor espero esta vez hasta que alcanza esta esta meta de 13.399 yo creo puede llegar hasta 13.500 pero como te dije yo también estoy haciendo trading aquí estoy en grupos mastermind grupos donde yo pago mucho dinero donde estamos juntos con un mentor que realmente a nivel mundial que te cobra cuando tú quieres una consulta de él tú lo quieres invitar a tu empresa a tu si tienes un banco un fondo de inversión te cobra 50.000 dólares más dos boletos de primera clase entonces con él hago trading y a él pasó ahorita lo mismo en bitcoin él puso su stop loss su take profit en 12.100 llegaba 12.200 y llegaba a 12.100 y pum cayó para abajo y tenía una posición de 40.000 dólares de ganancia entonces yo aprendo de eso 13.500 mi predicción a corto plazo 13.500 y este año todavía yo creo que podemos alcanzar los 100.000 con todo lo que está pasando con todas las nuevas informaciones con toda la adaptación que estamos viendo entonces mi predicción 13.500 pero yo me salgo en 13.000 399 y también mi posición en Ethereum también te dije que te la voy a enseñar esta se ve ya un poco mejor tengo una posición de 23.785 dólares abierto uso un apalancamiento de 20 veces entonces tú estás viendo acá pues ya habíamos llegado a precios mucho más altos aquí espérame ok pero estamos aquí obviamente todavía en Ethereum en Bitcoin aquí estás viendo ya estábamos en precios más altos y sube y baja y sube y baja y sube y baja pero yo tengo aquí mi salida en 480 480 en 480 voy a salir pero cuando llegamos a 415 y el precio retrocede 3 también va a salir de mi trade entonces 480 mi mi meta de alcanzar y yo no voy a salir antes de la posición y ya con 480 voy a tomar unos chips de la mesa y me voy a ganar casi 13 mil dólares entonces 13 mil dólares esos son ganancias sí que valen la pena y por eso hacemos trading por no tener que ir a trabajar para otra persona y enriquecer a otra persona porque nosotros también sabemos hacerlo ok bueno actualmente ves aquí me estoy ganando 1600 1600 1600 dólares pero yo estoy seguro que va a subir mucho más ahora te dije cómo te puedes ganar 50 dólares en bitcoin muy sencillo a partir de hoy empieza a partir de hoy si tú das un like a mi video y pones un comentario pones tu billetera de bitcoin tiene que estar tu billetera de bitcoin cada lunes voy a elegir a través de un sistema públicamente lo voy a mostrar en vivo voy a elegir un comentario este comentario lo voy a elegir y este comentario en vivo le voy a mandar 50 dólares en bitcoin entonces si tú quieres empezar con trading y no tienes nada de dinero pues muy sencillo dame like a mi video ponme un comentario y ponme tu billetera en bitcoin si no tienes billetera en bitcoin aquí arriba y abajo hay enlaces de crypto.com crypto.com yo te lo recomiendo mucho porque porque ahí inmediatamente tú te vas a recibir 50 dólares de todas las formas como un bono por registro y si yo te mando otros 50 dólares entonces se te va a liberar este otro bono y puedes seguir acumulando comprando vendiendo es una exchange es una bolsa donde tú puedes comprar y vender y también obviamente te puede proporcionar una tarjeta ya cuando acumulas un poco más puedes hacer el staking de monedas o puedes pagar el servicio para que te den la tarjeta entonces a partir de hoy ponme un comentario con tu billetera si si me quieres poner otro comentario si te gustó eso si no te gustó si es más corto más largo que te gusta tú me dices entonces aquí estoy estoy muy pendiente ya me tengo que ir al aeropuerto mañana voy a estar en la ciudad de México y ahí todos los días vas a recibir las más relevantes noticias de mercado de criptomonedas si no has leído mi libro arriba o abajo hay un enlace donde ves en Amazon o entra en Amazon entra en Amazon no importa en qué país vives ponle Ronnie y vas a ver mi libro que se llama 10 cosas que debes saber antes de invertir en criptomonedas y lo puedes leer gratis si no tienes dinero ahorita espero que no porque estás a punto de ver el mercado altista más grande de la historia de Bitcoin entonces ahora estar sin plata hombre uy me preocuparía muchísimo entonces ten plata presta algo o no sé qué y entonces invierta porque esas ganancias si te lo pierdas el resto de tu vida te vas a arrepentir muchas gracias por hoy ponme un comentario comparte este contenido para obtener más y más y más personas que podemos ayudar de ganar dinero independientemente de ya no tener que ir a este horrible trabajo compártelo con tus amigos con tus familiares en grupos de Telegram Whatsapp Facebook donde sea entonces nos vemos mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto con tus amigos